FALLECIÓ EL DUEÑO Falleció el dueño, los hermanos que eran accionistas, un día nos dijeron que no vengamos a laburar un sábado, vinieron y quisieron vaciar la fábrica, comunicándonos con chicos que viven acá en la zona de Tuzaingo. Vinieron y pedimos acá, juntamos todos, nos impedimos que salgan los camiones y que ya tenían toda la maquinaria para irse. Vino policía, lo hicieron bajar todo, vaciar todas las máquinas de vuelta acá, y de ese día nos estamos quedando a dormir, haciendo guardia acá en la fábrica. ¿Qué fecha fue más o menos? Y fue el 27 de junio, creo. Ajá. ¿Cuántos obreros hay acá? 22. 22 obreros. O sea, 22 familias dependen del trabajo que hacemos. Del trabajo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos muebles laqueados, lo que es cuna, camas, chifonieras, roperos, todo lo que tenga que ver con, más que nada infantiles, todas esas cosas. Sí, nosotros con la plata que entra tratamos de solventar los gastos que hay, la materia prima, y bueno, el pucho que queda nos repartimos, porque cada uno también tiene sus necesidades. Sí. Repartimos plata para que se lleven cada uno a su casa, qué sé yo, 500 pesos por semana, bueno. En lo que hay, antes de no tener nada y estar afuera, estamos acá adentro y bueno, tratamos de vender como se pueda, por internet, y gracias a Dios estamos caminados con el apoyo de todos los compañeros. Sí, sí. Los que acá han fuera del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Nación, para que podamos salir adelante. Este galpón es alquilado, gracias a Dios, el dueño del predio, es accesible, un tipo macanudo, y nos dio a que le paguemos menos plata de lo que en realidad teníamos que pagar hasta que salga el contrato y podemos hacer todo más legalmente, o sea, con un escribano y qué sé yo. La materia prima la compramos en el Mech, es cash, es todo cash, para no tener nosotros cuenta corriente y a tener una deuda anterior que de la patronal, anterior a nosotros, que no podemos ni sacar crédito ni nada. Sí, nosotros estamos reclamando los haberes, lo que es los sueldos, hace cuatro meses que no nos pagan. Bueno, nosotros estamos contentos acá con los compañeros, el jueves hemos recibido ya la matrícula de la cooperativa para poder trabajar tranquilamente, ¿no? Para poder facturar, vender tranquilamente, y ya eso te da un empujón más. Te da un empujón más y ganas de ir a trabajar contentos, de llevarle esa noticia a la familia, fue algo muy bueno. Muy bueno, la verdad que nos tranquilizó un montón de poder levantarse y decir, bueno, esto va a seguir adelante. Y bueno, gracias a Dios, gracias a los compañeros que nos apoyaron, estamos todos, la verdad que estamos muy felices de la ayuda y de poder encontrar gente que nos haya ayudado de esa manera, sin pedir algo a cambio o algo por el estilo. Estamos muy contentos de eso. La cooperativa se llama Muebles... Cooperativa de Trabajo Muebles Laqueados Limitados. Y sin patrón que esta fiebre se haga ley.